Vuelve, mejores que nunca Los cuentas de mi mano te amo Eso, 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 eso Vuelvecita así, así, vuelvecita así, así Véngase a mí, véngase a mí ¡Toma ti! ¡Challao! ¡Acahá! 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 Ajá, que dirán mis amigos, Marta Antonio, Norma, Sonia y Nicolás Veda Así así mi linda Santiago, Marta Meneses, arriba Juan Carvalho Y el 27 de julio Nos vamos a bailar con Inés Ilpa y familia Vamos, vamos, Vilma Pedallo y Oscar Chauri Así se bailan nuestros Santiago Una vueltecita más Una movidita y otra movidita más Raúl Adauto y esposa Betty Aliaga Y nos vamos a Zapampa Marcelino Palomino y esposa Silvia Adauto Vamos, vamos Porque está tocando la Orquesta Internacional Casadil, que hermanos Si te estúo bailando Si te estúo avanzando Si te estúo bailando Si te estúo chernando ¡Ay, tanta gente, tanta gente!